hola bienvenidas una vez más en el día de hoy quiero compartirles cómo debes utilizar tus esponjitas de maquillaje la forma correcta y para qué funcionan así que si te interesa sigue viendo y obviamente que primero necesitas tener tu rostro completamente preparado yo ya les tengo el vídeo de cómo yo preparo mi rostro antes de la aplicación de la base se los voy a estar dejando en la cajita de información por si les interesa saber cómo es que yo lo hago bueno y como yo sé que hay muchas de ustedes que tienen dudas acerca de cómo se utilizan estas esponjitas de maquillaje pues yo les voy a hablar y a mostrar cada detalle que yo hago y cómo utilizo esta esponjita tú puedes estar comprando la esponjita de tu preferencia yo voy a estar utilizando la beauty blender negra porque es mi favorita y les quiero mostrar mi esponjita está completamente limpia y seca el primer paso que vamos a tener que hacer es humedecerla así que les voy a mostrar cómo yo lo hago lo primero que vas a hacer es humedecer la esponjita con agua la temperatura tiene que estar natural si es posible más fría que caliente yo la dejo remojando aproximadamente 10 segundos luego la voy a estar exprimiendo y le voy a sacar todo el exceso de agua que tenga y cómo saber si la esponja está bien humedecida aquí les muestro miren cómo rebota ese es el simple paso que necesitas para humedecer la esponja les voy a explicar acerca de cómo es el proceso este de la temperatura del agua humedeces tu esponjita totalmente con agua caliente eso es lo que va a hacer es que te va a abrir los poros entonces a la vez que vayas a aplicar la base estás abriendo los poros y obviamente pues la base va a penetrar a los poros y te los va a ensuciar y eso no es lo que queremos y esta esponjita a mí me encanta porque a la vez que tú la exprimes mire como pueden ver ya no bota más agua ella como que es bien fácil de trabajarla en ese aspecto lo próximo obviamente será utilizar la base de tu preferencia en este caso yo voy a estar utilizando esta de milani una vez apliques la base y la cantidad que desees pues vamos a comenzar a utilizar ahora la beauty blender para difuminarla y es súper fácil solamente vas a estar haciendo palmaditas así suave y la beauty blender hará todo lo demás y siempre a toquecito no es nada difícil ni complicado y la parte que a mí me gusta utilizar para difuminar la base es esta de la parte aquí abajo planita esta punta aguda yo no la utilizo para nada en cuanto a la aplicación de la base esta la voy a estar utilizando ya mismo les voy a mostrar para qué y ya miren que fácil miren el resultado de la difuminación de la base utilizando la esponjita hace un trabajo uniforme se ve bien natural la base y no le quita la cobertura pero eso también va a depender mucho de cómo prepares tu rostro que bases utilice así que ojo con eso ahora lo que voy a hacer es que voy a estar aplicando mi corrector y voy a estar utilizando la misma esponjita de la base pero ahora esta parte de arriba que es la punta aguda y de igual forma a toquecito no la necesitas humedecer más nada miren que rápido difuminó ese concealer ves que es perfecta para que llegue en la parte de las ojeras difumina muy rápido miren y la apariencia bien natural ahora yo lo que voy a hacer es que voy a estar sellando el corrector y voy a estar utilizando de nuevo la esponjita la misma esponjita de la base y la que utilicé para difuminar el corrector ahora lo que voy a hacer es que voy a estar utilizando mi polvo translúcido y voy a estar metiendo la esponjita ahí con la misma parte que estuve pues difuminando el corrector miren ahí que bien agarra el polvo translúcido ustedes saben que estos polvos así hacen mucho reguero y utilizando esta esponjita así humedecida miren miren que bien lo agarra ahora voy a estar depositando el polvo y con la misma esponja difumino el polvo que no son un éxito estas esponjitas díganme ustedes y como vieron es súper fácil utilizarla los resultados son maravillosos así que si este vídeo te fue útil no olvides regalarme tu like dejar algún comentario en la parte de abajo si deseas y si no estás suscrita a mi canal te invito a que te suscribas las espero en un próximo videito bye bye bye